El capo de Manuel Adorni tomando periodistas, como siempre, no se lo pueden perder. Bueno, buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Se terminó? Muchísimas gracias, eh. ¿Se terminó? Estamos tratando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir y que no pase, ¿no? En un abuso que hay y donde tienen cautiva a la gente para cobrarles o para recaudar una tasa... Quería pedirle si puede brindar detalles sobre la visita de la canciller Diana Mondino a China, específicamente qué habló con las autoridades del país sobre el swap y la renovación del tramo por los 5.000 millones de dólares que vencen ahora en junio. Y como soy la última, me permito sumar una más. No soy la última, también hacen varias preguntas, así que vale la excusa, pero... Bueno, la uso, como soy la última. Reunión de gabinete. ¿Cómo? Vas a preguntar por la reunión de gabinete. No, no, no voy a preguntar por reunión de gabinete. Igual, si quiere precisar los temas que se hablaron, también sirve. Iba a consultar ayer, después de que el presidente Milley anunciara la suspensión de la presentación de su libro en la Feria del Libro, el titular de la Fundación del Libro, Alejandro Bacaro, contó que desde el gobierno se le solicitaron a la organización 5.000 entradas gratis y cuando se estilan entregar solamente 200. Quería consultarles si esas cifras ciertas, si es verdad que hubo un pedido de 5.000 entradas gratis. Eso, gracias. Obviamente que, de hecho, ayer el presidente lo comentó en la entrevista que tuvo en una radio al mediodía, o pasado mediodía, estaba claro que no había un genuino deseo de que el presidente visite o haga la presentación de su libro en la Feria. Ha presentado, de hecho yo he estado presente en otras presentaciones de él, o al menos en una que recuerdo, y lo cierto es que ante el ofrecimiento de 200 entradas y de, ante un evento masivo, como se esperaba ante la entrega, la presentación, perdón, del libro por parte del presidente, bueno, nos pareció parte de algo que no estaba funcionando, o que no iba a funcionar, y consideramos que efectivamente nos íbamos a encontrar ante un episodio de características, digamos, poco amigables. Un sector del gobierno determinó que a Patotero de Chicago lo estaban convocando para el día que iba a Milet. Ah, no te puedo creer. Sí, 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 claro. Para pudrirla toda. Exacto, para pudrirla toda. Y otro dato, esto lo pudo probar el gobierno. Y se va, efectivamente, el 22 de mayo va a ser la presentación en el Luna Park. Todo lo demás son habladurías, son especulaciones. El pedido de las 5.000 entradas, entonces, es falso. A mí no me consta, a mí no me consta que eso haya sido. Buen día, Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. Ayer, durante la marcha convocada por la CGT, uno de los principales dirigentes, Pablo Moyano, dijo a propósito, al ser consultado sobre la media sanción que recibió la ley BASIS, pasó la Banelco, primero. Y en segundo término, ¿qué le queda por hacer a este gobierno para evitar el paro del próximo 9 de mayo, que fue ratificado, no? Es un personaje que claramente no condice con lo que quieren los argentinos, ¿no? Tiene un desorden, evidentemente, en lo que plantea como realidad. Lo cierto es que si él considera que hubo una Banelco, como él denomina, haciendo referencia, supongo que, al viejo tema ya de los años 2000, bueno, podrá ir a la justicia, qué sé yo. El gobierno decidió postergar el nuevo aumento que estaba previsto en la electricidad. Lo mismo sucede con el GAS, la suba de colectivos en el AMBA también todavía no tiene fecha. El ministro Caputo dijo, textualmente, no hay que cargar más a la clase media. Más allá de esta consideración, esta decisión tiene que ver con el humor social, con lo que se ve en algunas protestas, con bajan niveles de consumo, eso también es evaluado por el gobierno. Y en materia tarifaria, tenemos entendido que el ministro de Economía va a hacer algún anuncio en las próximas horas del canal que se va a abrir. Bueno, a ver, bueno, de hecho, la mía no me llegó todavía, así que no te lo puedo certificar de primera mano, pero en tal caso, por supuesto, que pretendemos que se cumpla con la exigencia y que las cuotas retrotraigan a los valores que efectivamente están autorizados, ¿no? Que recordemos que es la cuota histórica actualizada por inflación. Bueno, hoy dentro de todo estuvieron bien, me hicieron muchas preguntas ridículas, como siempre. ¿Qué opinan sobre lo de la fría del libro? ¿Totalmente politizada? No, no me quepa ninguna duda. Bueno, esperemos que se pase la ley bases en el Senado y, de poquito a poquito, el país toma el rumbo hacia el progreso, el orden, la sanidad, porque era un país de locos. Dejen un comentario, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.